¿Cómo es el procedimiento de formación y sanción de las leyes? De acuerdo a la Constitución, hay que leerla. Tiene una Cámara de Origen, que tiene sus cámaras, que tiene base constitucional, por ejemplo, que tiene sus comisiones, Comisión de Legislación General en este caso, Comisión de Familia, etc. Después pasa a una revisora que tiene que pasar por sus comisiones y después es ley. ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo primero le encargó el proyecto a los que tienen que controlar la constitucionalidad de la ley. Es decir, que los autores... Es una república invertida. Los jueces tienen que controlar la constitucionalidad de la ley y los jueces fueron los autores del proyecto. Lorenzetti y Hayton de Nolasco. ¿Quién introduce la reforma? Violando todo el proceso. Zanini, del Poder Ejecutivo, que le quita la responsabilidad al Estado, pone la pacificación, etc. Y ahora estamos en una nueva instancia donde el presidente de la Cámara negocia con la Iglesia. A espaldas del Parlamento. Esto es corporación. ¿Se dan cuenta? Bueno. Muy bien. Después va el Parlamento y dice, vamos a crear una comisión bicameral. ¿Pero cómo van a crear una comisión bicameral? Una comisión bicameral se crea para controlar el poder de seguimiento. Pero cuando vas a dictar una ley, tenés que respetar lo que dice la Constitución. Cuando se crea la comisión bicameral, yo hablo de la República Invertida, digo que esto viola el debido proceso legal adjetivo, viola la formación y sanción de las leyes, por supuesto que en ese momento yo era 1,8, no me escuchaba nadie. Le dije que no hay un precedente constitucional, por supuesto, está el de Napoleón, pero todo el mundo sabe que Napoleón es un dictador. ¿Eh? Entonces ella, por eso va mal a Napoleón. Muy bien. Ahora van a emitir dictamen de un contenido que no se conoce. ¿Cómo funcionó la comisión? Todas esas observaciones que se fueron dando en las provincias, la oposición las revisaba, proponía modificaciones. Pero la presidenta de la comisión la mandaba al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, Diana Conti, Diana Conti las mandaba al Ministerio de Justicia, donde había un grupo que le decía esta modificación, si esta modificación no. En consecuencia es todo a espaldas del Parlamento, es todo a espaldas de las comisiones respectivas, es todo a espaldas de los representantes del pueblo de la nación y de los representantes de las provincias. Se dan cuenta que el procedimiento es inconstitucional. Ahora, que inmediatamente que salga la ley de medios, esto que estaba paralizado en el Parlamento por todas estas objeciones, y por todas las críticas generales que había recibido en el país, casi con espanto, de los colegios de abogados, de los consumidores, de todo el mundo. Salga, dos semanas después del fallo de la Corte, donde el presidente de la Corte tiene, miren, la editorial Robinson, Robinson, ¿eh? Robinson con Sony, algo así, una de Santa Fe, que es la que le publica el señor Lorenzetti. Pregunta a todo el mundo cuando sale el Código Civil. Cuando yo le digo, señor, usted tiene un contrato para publicar comentado su Código Civil, que son millones y millones de pesos. Uno tiene por lo menos el derecho a sospechar que la tercera parte del pacto, que todavía falta otra, la independencia de los jueces, no se olviden, acusar o suspender con mayoría absoluta y no con dos tercios, porque esto está suspendido, es parte. Ya se dio el tema de la caja y la impunidad en el Comité de Inversiones, ya se dio el levantamiento del embargo de Quebrón, y ahora, a dos semanas de esto, ¿y saben por qué les van a decir hay apuro porque se cae la comisión? Mentira. Porque los códigos civiles no pierden Estado parlamentario. Así que perfectamente se puede hacer con la nueva composición de la Cámara, perfectamente se pueden respetar el origen de Cámara de Origen y Cámara Revisora, con lo cual esto es, miren, parte de un pacto corporativo. Yo nunca vi, ustedes vieron una república donde los que hacen la ley son los jueces, los que la revisan es el Poder Ejecutivo, y los que la votan al ítrono cerrado son los congresales. Sí, realmente es raro. No es raro, es un escándalo, diría Pino. Te hago una pregunta, ¿cómo en el Congreso esto podría ser aprobado? ¿Hace falta mayoría simple o se puede o hace falta...? No, mayoría, mayoría, mayoría simple. ¿Con mayoría simple se aprueba un código? Sí, sí, sí. Ah, mirá vos, yo pensé que no, que hacía falta un limón. No, 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 hay mayoría simple. Yo te voy a decir algo. Pero no está mal eso, no está mal que solo se apruebe con mayoría simple. Así es. Mayoría simple, ¿qué quiere decir? La mitad más uno de los diputados presentes. Claro. Así es. Y yo te voy a decir por qué los integrantes de la oposición integraron igual. Porque cuando yo les dije viola este procedimiento de origen y de revisión, que es algo elemental, que lo dice Vidal Cá, cualquier profesor de Derecho Constitucional y cualquier tratado, alguien de la oposición me dijo, bueno, pero el reglamento autoriza crear comisiones bicamerales. Sí, comisiones bicamerales de control, pero no el procedimiento de formación y sanción, que no lo determina el Congreso, sino que lo determina la propia Constitución. Y todos querían avalar, ¿saben por qué? Porque querían formar parte de los próceres que dictaran el Código Civil. Ahora forman parte de un pacto espurio y se la tienen merecida. Porque los representantes de la oposición, que tendrían que haber dicho que esto era inconstitucional, en consecuencia vaciabas esa comisión y demostrabas que sólo era un acuerdo del Poder Ejecutivo para lamitar, para pesificar, para limitar la responsabilidad de los funcionarios, para quitarle responsabilidad al Estado, es decir, para licuar el Código Civil y el Código Comercial, para avanzar sobre el derecho de propiedad de las personas, si lo hubieran vaciado, hoy no tendría legitimidad. ¿Por qué tiene legitimidad esa comisión? Porque los supuestos próceres, entre comillas, de los diferentes partidos de la oposición, no se querían perder la foto de una trampa que le extendió el Poder Ejecutivo. A mí en ese momento Alfonso Plarga, el presidente del bloque, me dijo, bueno, pero con esta impugnación no podemos formar parte de la comisión, por supuesto, le dije, no tengo ningún interés de participar en una comisión bicameral inconstitucional. El único interés es respetar la Constitución. Y no pienso formar parte de lo que se llama la República Invertida. Entonces, tercera parte del pacto, pero peor aún que eso, millones para el comentarista que además tiene que entender en la inconstitucionalidad de alguno de sus artículos. Sí, claro. Que es Lorenzetti. Claro. Pero ¿de qué escuanimidad me habla? No puede ser juez y parte en lo mismo. Esta es la verdad. Y que van a escribir el libro comentado, que van a repartir, que van a ser millones, porque los autores van a escribir sobre lo que escribieron. Y estos son millones de pesos en un acuerdo con editoriales para el código comentado. Y en el medio, la gente sin derechos, y lo que más me asusta, lo digo como cristiana militante, que la Iglesia entre en el acuerdo corporativo. Porque la Iglesia, si dice que hay que respetar la división de poderes, tiene que hablar con los parlamentarios. Y tiene que decir sus objeciones en materia de familia en el Parlamento, en las comisiones. Y no a escondidas negociando con el Presidente de la Cámara. Y lo digo como persona de misa diaria. O respetamos las constituciones, o como dice el Papa Francisco, somos podredumbe con pintada. Porque la doble moral no existe. Gracias, Lilita, por la comunicación. Alicia Carrió, que te ha hablado, diputada nacional por coalición cívica. Graciela Camaño es también diputada nacional. En este caso, por el peronismo opositor.